Ya estamos de regreso a la entrevista de los domingos y como nos quedan 5 minutos, vamos a ir con un cuestionario rápido con la doctora Karin Papa Pietro, nutrióloga de la Universidad de Chile. Atenta con estas preguntas. ¿La comida casera es la mejor? Sí. ¿Por qué? Porque incluye muchos alimentos e incluye además la parte afectiva. Ah, qué bonito, eso me gustó. ¿Usted recomienda la comida cruda en algunos casos? Se puede comer cosas crudas siempre que estén protegidas higiénicamente, como el pescado, nuestro ceviche, por ejemplo. ¿Usted lo recomienda? Sí. ¿Y qué otra comida cruda, por ejemplo? Se puede comer también carne cruda si está protegida sanitariamente, como los crudos. En el sur le gusta mucho. Para calmar la sed, el agua en primer lugar, ¿verdad? Pero también puede ser algún té. Té de hierbas, puede ser jugos de fruta, jugo de cocción de las frutas. ¿Y en qué cantidad, por ejemplo, al día? En general, uno debería tomar entre un litro y medio y dos litros de líquido en el día. Un litro y medio y dos litros. ¿Qué endulzante usar? Un asunto que estábamos conversando hace un ratito. Usted, por ejemplo, ¿por qué opta? Yo opto por una pequeña cantidad de azúcar y miel. Miel. Más miel que azúcar, pero cuando no está disponible yo uso una pequeña cantidad de azúcar. A ver, aquellos que van a la cafetería y no pueden optar, simplemente le ponen ahí o azúcar convencional o sucralosa. ¿Y usted qué diría respecto a la sucralosa? Es un endulzante que logra un sabor muy intenso y que está bien para las personas que necesitan un sabor dulce muy intenso y tendría que poner como cuatro cucharadas de azúcar para empatarle. Entonces, en ese caso es mejor que tome un endulzante. Ajá. ¿Estevia? ¿Le gusta la stevia? Sí, es una posibilidad. Todos los endulzantes en la actualidad tienen esas características de lograr un potente sabor dulce y están probados científicamente que no tienen efectos dañinos muy severos. Entonces, grasas y azúcar, ¿dónde está el peligro para la salud? En el exceso. Ajá. O sea... Se pueden comer grasas y se pueden comer azúcares siempre que sea en pequeña, pequeña cantidad. Perfecto. O sea, no hay que demonizar tampoco. ¿Cómo reforzar la alimentación? Estoy pensando, por ejemplo, en el calcio. ¿A qué edad? Desde muy pequeño. El calcio, lácteos, frutos secos en las personas que son intolerantes a los lácteos, por ejemplo, legumbres, muy importante. Ajá. ¿Y por ejemplo, proteínas? Proteínas de los lácteos de alta calidad, del huevo, las carnes blancas y ojalá en Chile fuera más pescado ya que tenemos tanto mar. ¿Qué le pasa al cuerpo de las mujeres, los hombres después de los 40 años? Bueno, las mujeres somos un poco desfavorecidas porque la naturaleza va tendiendo, después de la perimenopausia, a hacer un poquito más de grasa dentro del abdomen. Lo cual nos cambia la forma, pero además nos aumenta el riesgo cardiovascular porque la grasa abdominal es la más peligrosa para el riesgo. Por eso que hombres guatoncitos son los que tienen más riesgo de sufrir del corazón. Guau, nos quedan los últimos dos minutos y ahora le quiero preguntar por las dietas. Cuando yo le digo nuez de la India, ¿qué me dice usted? Muy peligroso, probablemente podría ser mortal. ¿Podría ser mortal? Podría ser mortal. ¿Por qué? Porque es tóxica. Ajá, o sea, la eliminamos absolutamente. Por ningún motivo. La dieta cetogénica y sus variantes, que son altas en grasas y proteínas. La dieta cetogénica es una dieta para ponerse el traje de madrina, para ir a un matrimonio, para bajar unos kilos en poco tiempo. Pero dieta es una forma de vida. Por lo tanto, ninguna dieta extrema es parte de un tratamiento para bajar de peso ni para vivir. Porque usted no puede vivir tomando batidos toda la vida, no puede vivir comiendo solo carnes y grasas, como la dieta cetogénica. Se va a enfermar. Claro. ¿Y la dieta del genotipo? La dieta del genotipo tiene un principio, no, la dieta del genotipo no es por el genotipo sanguíneo, la dieta del genotipo es por el genotipo, que tiene un principio teórico correcto, pero que no es aplicable en este momento a la práctica. ¿Sabes por qué se lo pregunto? Porque son dietas que finalmente, teniendo un principio teórico correcto, en la práctica son dietas hipocalóricas. Alguna vez me tocó hacer una nota de esto, una empresa que se publicitaba a sí misma como nosotros hacemos la dieta del genotipo. Me tomaron una muestra de sangre, una muestra de saliva, me pesaron, me midieron, haciendo un poco el reporteo así como vivencial de este asunto. Y cuando me dieron la dieta que yo debería hacer de acuerdo a mi genotipo, como mis antepasados, yo dije esto es, me van a perdonar la expresión, pero es como ser talibán, ¿no? Muy extremo. Es una dieta hipocalórica. Y me pareció que era casi que impracticable. Una dieta de exclusión de muchos alimentos, lo que hace que usted baje de peso porque cambia su conducta alimentaria. Yo pertenezco a una sociedad científica, la Sociedad Chilena de Nutrición Clínica, Metabolismo y Obesidad. Y nosotros habitualmente en nuestros congresos invitamos a científicos internacionales y nacionales a que nos vayan actualizando en las dietas que podrían servir. Y esta dieta basada en el código genético está todavía a nivel teórico. Y lo que se logra trasladar a la práctica clínica es algo muy similar a una dieta de exclusión y a una dieta hipocalórica, tal como tú la pudiste vivir. Claro. Pero no ajustada a la teoría que... Me pasó a mí que no me convenció. No sé qué le va a pasar a la gente que está mirando y que a lo mejor la hizo alguna vez. Pero a mí no me convenció. Entonces, lo viví, lo reporté, pero hasta ahí no me llegué, creo yo. Las dietas que logran captar tu voluntad para disminuir lo que comes y sobre todo disminuir los alimentos que te están haciendo subir de peso, tienen éxito porque estás cambiando al final tu alimentación que te induce sobrepeso por una alimentación que es menos calórica que esa y por lo tanto vas a bajar de peso. Pero eso no tiene exactamente que ver con una elección genética de los alimentos. Muy bien, le damos las gracias, doctora. Muchísimas gracias por venir a conversar con la región en nuestro país. La han visto en el norte, en el centro y en el sur de Chile. Muchas gracias a ti por la invitación y a ustedes también por acompañarnos. Hasta pronto. Portavoz Noticias